El libro del Génesis Abrán era muy rico en ganado, plata y oro. También Lot, que acompañaba a Abrán, poseía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para los dos y ya no podían vivir juntos, porque sus rebaños habían aumentado mucho. Hubo pleitos entre los pastores de Abrán y los de Lot. Además los cananeos y los pereceos habitaban por entonces en el país. Entonces Abrán le dijo a Lot, Que no haya pleitos entre tú y yo, ni entre nuestros pastores, pues tú y yo somos hermanos. Tienes todo el país por delante, sepárate de mí. Si te vas por la izquierda, yo me iré por la derecha. Y si tú tomas la derecha, yo tomaré la izquierda. Lot levantó los ojos y vio que todo el valle del Jordán, hasta llegar a Soar, era de regadío. Esto sucedía antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Era como el paraíso o como la región fértil de Egipto. Entonces Lot escogió todo el valle del Jordán y se trasladó al oriente, y así se apartaron el uno del otro. Abrán se estableció en Canaán y Lot en las ciudades del valle, donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor. Después de que Lot se separó, el Señor le dijo a Abrán. Alza tus ojos y desde el lugar en donde estás, mira hacia el norte y el sur, hacia el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves, te la voy a dar a ti y a tus descendientes para siempre. Voy a hacer a tu descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra. El que pueda contar el polvo de la tierra, podrá contar a tus descendientes. Anda, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque te lo voy a dar a ti. Y Abrán se fue a plantar sus tiendas en el encinar de Mambré, en Hebrón, y construyó ahí un altar al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lente. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así ora, nunca fallará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos No deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas a los puercos. No sea que las pisoteen con sus patas y volviéndose os despedacen. Todo cuanto queráis Que os hagan otros Hacedselo vosotros a ellos Porque esta es la ley Y los profetas Entrad por la puerta angosta Porque ancha es la puerta y espaciosa la senda que conduce a la perdición Y son muchos los que entran por ella Qué angosta es la puerta y estrecha la senda que lleva a la vida Y qué pocos son los que la encuentran